Expediente 1343-2013 Bien, tiene el uso de la palabra el letrado Montenegro Muñoz. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, señores del tribunal. Muy bien, venimos a solicitar a este supremo que se revoque el Acuerdo Regional 02 del 2013 y que haya fundado el recurso de apreciación presentada por mi patrocinado en base a los siguientes causales. Este conocimiento, cuando se lleva un proceso de vacancia, debe cumplirse con una serie de etapas administrativas para que pueda encubrirse en el debido proceso. El caso, en este momento, presentado, no ha cumplido ese hecho. El propio gobierno regional no ha dado mérito ni ha evaluado los documentos presentados por mi patrocinado. Indudablemente ha omitido actuar de oficio. Además, no ha dado veracidad a los documentos, como pueden apreciar. En ningún momento ha recabado información de las áreas correspondientes a ver si los documentos presentados reúnen las condiciones mínimas señaladas, como es el caso de contrataciones a su esposa, a su familia y a su propia empresa, donde él es gerente, el presidente regional. Si ha cometido vicios señalados en el 1.1 y 1.11 del título cuarto, indudablemente la ley de procedimientos administrativas está hecho ya, desde ya vicia el proceso. Pero, ¿cuáles los argumentos que aduce la defensa para omitir esto y para señalar que no tiene lugar y declarar improcedente la solicitud presentada? Señala dos casos concretos. Dice que la solicitud presentada atenta contra los principios de legalidad, debido proceso y tipicidad. Pero, a su vez, también señala que la norma aplicable a este caso, señalado en el artículo 30 de la ley orgánica del gobierno regional de la 27.867, no señala nada sobre nepotismo, no señala nada sobre restricción y, por ende, no al lugar y se aclare improcedente. Es por ello que también los propios sindicatos del Consejo en ningún momento han dado su motivación concreta al pedido, donde se han basado en ese informe legal respectivo que señala este hecho y la defensa ha sostenido en todo este proceso. Es correcto y es cierto, señores, que el inciso D, numeral 24, el artículo 2 de la Constitución, señala que nadie será procesado ni condenado por acto o omisión en el tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley. Eso es cierto. Y se fortalece también, a su vez, con lo que señala el numeral 9 del artículo 139, el debido proceso, que indica que el principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restringen derechos. Eso es cierto. Pero también es cierto lo que señala y precisa el numeral 8 del artículo 139, que exige que el principio de no dejar administrar justicia por vacío o deficiencia de ley, en tal caso, deben aplicarse los principios generales de derecho y derecho consuetudinario. Estos espacios, estas contradicciones afirmadamente de dos derechos fundamentales, tienen formas de solucionar y el tribunal debe abocarse a ello. En ese nivel, tiene dos reglas concretas, la de interpretación y la regla de integración. La interpretación se da cuando hay una oscuridad, en este caso no existe. La integración se da cuando justamente aparece un vacío, hay una laguna en el derecho. En este caso, en el tema del nepotismo y en la restricción de contratación, que han sido debidamente probadas y la otra parte no ha señalado nada sobre ello. Entonces, debemos señalar también que no es menos cierto que la propia ley, en este caso administrativa, referida en el tema de la ley 27.867, omite, no señala, pero sí lo precisa, ¿quién es? El tema de las contrataciones, en el decreto supremo respectivo, que indica que es prohibido que una persona, como en el caso del presidente, el ministro no puede contratarse a sí mismo, por parte del Estado. Sin embargo, el presidente regional se ha contratado a sí mismo, mientras es su empresa, y se ha beneficiado, y él ha firmado el cheque a la vez de pago, autorizando este proceso. Su esposa, sus primos, están debidamente probados en ese hecho. ¿Qué aplicar en este hecho? ¿Omitir, permitir que el presidente regional continúe beneficiándose? ¿Continúe enriqueciándose a costas de los bienes, justamente de la propiedad pública? No. Nosotros estamos solicitando, señores, que se actúe en forma integradora del ordenamiento de justicia. Es indudable que el artículo 2 de la Constitución señala que toda persona tiene derecho a contratar, siempre que no se contravengan leyes de orden público. A su vez, también, señores, además de ello, hay otras normas del Estado que prohíben que él mismo se beneficie. ¿Qué hacer? Si la ley orgánica municipal también señala lo mismo, señala bien el tema de la Constitución, señala la Constitución. Entonces, hay un ordenamiento, hay un espíritu de ley. Existe una costumbre jurídica en este proceso. Y, por ende, debemos respetar y hacer que ese ordenamiento jurídico se respete como tal. En esa medida, creemos que es necesario sancionar este hecho, esta actitud, este actuar. De lo contrario, estaríamos permitiendo que continúe, no solamente en Iquitos, sino en todo el país, los presidentes regionales puedan beneficiarse, a costa de los bienes públicos de los trabajadores, por eso es necesario que se aplique aquí la tipificación indirecta. Porque es correcto que a nivel penal no se puede aplicar la analogía, pero a nivel administrativo, al haber varias normas administrativas, esta, la ley de gobierno regional, no es una isla. Y es también bien cierto, señores del jurado, que ustedes han tomado conocimiento de ello, están solicitando en este momento al legislador que se pronuncie. Pero, mientras tanto, ¿vamos a permitir que los presidentes se sigan beneficiando? Creemos que no. La ciudad de Loreto, así como todo el país, está a la espera de un pronunciamiento claro, que plantee parámetros y diga basta. En esa medida, bajo estas afirmaciones, solicitamos al tribunal que declare fundada el pedido de apelación y declare la vacancia del presidente regional de Loreto. Muchas gracias. Bien, igual tiempo al letrado Castiglioni. Gracias, señor presidente. Dignos magistrados. Vengo a este ilustre colegiado a solicitarse con firme el acuerdo de consejo del gobierno regional de Loreto que rechaza el pedido de vacancia solicitado contra mi patrocinado Iván Enrique Vázquez Valera, presidente en ejercicio. Mi patrocinado estuvo presente el día 19 en la ciudad de Lima, que se había programado esta audiencia, como suelo hacer y pedir a todos los cargos que asumo, todas las defensas que asumo, pedir a mis clientes que asistan a las audiencias. El día de hoy no ha podido asistir por otras labores propias de su ejercicio como presidente. Una cuestión previa, señor presidente. Nosotros presentamos el escrito número 7, donde variamos de abogado, cambia de abogado a mi patrocinado y señala domicilio procesal el día 18. El mismo día 18 se presenta un escrito a nombre de mi patrocinado, Iván Enrique Vázquez Valera, y le habían hecho la firma, en este caso se cuidaron de no poner la firma de los abogados porque se les puede rastrear como el caso de Cajamarca, le habían hecho la firma y decían nulidad de acto jurídico, cuando el sede municipal, el sede regional y el sede del jurado nacional de elecciones es un acto de gobierno y que se termita como un acto administrativo. Y en consecuencia, señor presidente, con fecha 19 presentamos un escrito, se deje sin efecto este escrito que mi patrocinado no lo había suscrito. Y sorprendentemente este escrito no aparecía el día 19 ni 20 en la página web del jurado nacional de elecciones y sí aparecía el otro escrito donde le habían hecho la firma a mi patrocinado. Esta es la tercera vez, presidente, y discúlpenme la licencia, que en su gestión se producen circunstancias y en los casos que patrocino. Y en consecuencia, lo mismo viene sucediendo como el caso de Quilmaná, que vienen llamando a la cercanía de mi patrocinado, gente supuestamente allegada al jurado nacional de elecciones para pedir prebendas. Bien, presidente. Señor letrado, un momentito. Este colegiado, bajo esta presidencia, desde el primer día se ha preocupado por transparentar la impartición de justicia. Inclusive reconocemos aquí que creemos conveniente cuando vienen las autoridades municipales o regionales y los solicitantes de vacancias o suspensiones para que hay inmediación y si es necesario poderles preguntar. Cuando hay un caso así, un indicio, usted proceda a denunciar, no solamente en este pleno, sino ante el Ministerio Público. Es una exhortación que le hacemos a todos los señores que están en la sala. Los abogados tienen que contribuir a la transparencia, a la honestidad de todo lo que se ve aquí en este Supremo Tribunal en Justicia Electoral. Así que, si hay usted un indicio, ponga usted en conocimiento y hemos publicado sendos comunicados, no solamente en diarios nacionales, los diarios de la capital, sino en diarios regionales y locales. Porque también hay que decirlo, hay a veces, como hay excelentes abogados, hay abogados también que a veces toman el nombre de los magistrados. En algunos casos hemos verificado eso. Así que, al menor indicio de lo que usted está denunciando, señor abogado, nosotros lo hemos comunicado al Ministerio Público. Y le pedimos, lo exhortamos, que usted contribuya también a la transparencia. Y al menor indicio, ponga usted en conocimiento, no solamente de este colegiado, sino del Ministerio Público. Gracias, Presidente. Y en cuanto a las irregularidades de los escritos, elabora ya secretariles, a las cuales el colegiado debe tomar, hacer lo correctivo correspondiente, pero escapa al manejo de una compleja y abundante documentación, ¿no? Pero ya está tomando nota el secretario y habrán las responsabilidades. Continúe. Sí, señor Presidente, se lo agradezco. En el caso de Bellavista, Jaén, Cajamarca, su presidencia dispuso que se remitan copias certificadas de los actuados al Ministerio Público. En razón de ello, me permito siempre poner en conocimiento el colegiado de estos hechos y agradezco la transparencia con la que actúa el colegiado. No está en tela de duda jamás la conducta de los miembros del colegiado. Es gente que toma el nombre de los miembros del colegiado y otras personas. Bien, Presidente, vamos al tema de pedido de vacancia. El peticionante solicita la vacancia pidiendo se declare la vacancia de mi patrocinado amparado en los incisos 8 y 9, concordante con el 63 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Mi patrocinado es presidente del Gobierno Regional de Iquitos. No es una autoridad municipal. En consecuencia, esta norma no le es aplicable. El artículo 43 de la Constitución Política del Estado señala que el gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Y el artículo 183 del mismo texto fundamental señala que el gobierno se organiza a nivel nacional, regional y local. ¿Qué dice la Ley de Bases de Descentralización? La Ley de Bases de Descentralización, en el artículo 10, 10.2, dice los poderes legislativos y ejecutivos no pueden afectar ni restringir las competencias constitucionales exclusivas de los gobiernos regionales y locales. En el artículo 13, tipos de competencias, competencias exclusivas, son aquellos cuyo ejercicio corresponde de manera exclusiva y excluyente al nivel de gobierno conforme a la Constitución. Y en el artículo 14, el criterio de subsidiariedad, que es un principio. Este principio de subsidiariedad dice el gobierno nacional no puede hacer aquello que le corresponde al gobierno regional. Por ende, el gobierno regional no puede hacer aquello que le corresponde al gobierno local. Aplicando esa analogía, señor presidente, no se puede aplicar a los gobiernos regionales la ley orgánica de los gobiernos locales por un criterio competencial y por un principio de la estructura del Estado en forma vertical. El gobierno nacional, los gobiernos subnacionales, regionales y gobiernos locales. Para no entrar más en detalle, señor presidente, porque efectivamente este caso ha sido rechazado por el Consejo Regional, porque evidentemente no existe causal establecida en la ley orgánica de los gobiernos regionales de nepotismo y restricción en las contrataciones. El propio peticionante reconoce cuando invoca la ley orgánica de municipalidades y pide que se aplique supletoriamente. Presidente, vamos a la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones. La resolución 059-2009, que bajo el principio de legalidad este colegiario no haya que dicha conducta configure causal de vacancia. La resolución 768 del Jurado Nacional de Elecciones, donde establece en análisis del caso concreto, en la página tercera, dice cuáles son las causales de vacancia en el artículo 30 de la ley 27867. Y a continuación, en virtud de aquello, bajo los principios de legalidad y tipicidad, no cabe ampliar ni extender las causales previas y claramente establecidas en la ley. Jurisprudencia del año 2012. El año 2012, el expediente 1094. En análisis del caso concreto, en igual manera, en el punto 7, se debe aplicar el principio de legalidad y el principio de tipicidad, no siendo analógicamente aplicable la ley orgánica de municipalidades. La resolución 079 del 2013, en el punto 4, dice que el literal D del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado, dice que nadie puede ser juzgado por un hecho no previsto en la Constitución. Y hay una resolución, presidente 856-2013, donde este colegiado hace un análisis de las diferentes causales de vacancia, que realmente es una resolución muy bien desarrollada por el colegiado, donde en las páginas 11, presidente, en el punto 6 se establecen cuáles son las causales de vacancia en los gobiernos regionales, y en el punto 7, las cuales deben ser interpretadas en virtud de los principios de legalidad y tipicidad. Es decir, no cabe ampliar ni extender las causales previas y claramente establecidas en la ley. Y finalmente, presidente, la última resolución emitida por este colegiado, el 10 de diciembre del 2013, en el caso de Piura, recientemente publicada. Este colegiado dice, en el análisis del caso concreto, que en virtud de las consecuencias jurídicas, los principios de legalidad y tipicidad, es decir, no cabe ampliar ni extender las causales previas y claramente establecidas en la ley. Por estas consideraciones, señor presidente, porque no se puede entrar al análisis del fondo, ni discutir pruebas de cargo ni descargo, cuando no existe la causal invocada. No existe en la ley orgánica de los gobiernos regionales la causal invocada. En consecuencia, carece de objeto pronunciarse sobre el fondo. Estamos hablando previamente de establecer si la causal invocada existe dentro de la norma de los gobiernos regionales, lo cual no existe. En consecuencia, señor presidente, dignos magistrados, vengo a solicitar a este ilustre colegiado, se sirva confirmar el acuerdo del Consejo Regional de Iquitos, que en forma uniforme y permanente, el Jurado Nacional de Elecciones ha establecido que si la causal de vacancia no está establecida en la norma, no se puede hacer interpretaciones fuera de la ley por principio de legalidad. Gracias, señor presidente. Un minuto, señor letrado. ¿Qué tipo de autoridad tenemos ahora? Entonces, si es un gobierno regional. ¿Una autoridad distinta? ¿Diferente? ¿No es electa igual que el presidente? ¿No es electa igual que el alcalde municipal? ¿No tiene la misma función de servicio público? Eso es importante tomar en cuenta. Y el Supremo sí puede y tiene la facultad de interpretación. Yo quiero basarme solamente en una resolución señalada por el propio jurado. Justamente, la expediente 116-2005. ¿Qué señala? Que versa del principio fundamental de la coherencia de derecho, que expresa que llevaría al absurdo de fomentar la impunidad y contradecir la esencia de la federal por la cual fue emitida dicha norma, lo que a su vez generaría desigualdad en el trato de determinados funcionarios e insatisfacción de la población de sus demandas sociales. Es necesario que en ese medio el tribunal pueda actuar y ejecutar el proceso. ¿Por qué se termina ahí una pregunta? Igual el tiempo, breve, por favor. Ese análisis se hizo cuando, en esa época, se hizo, valga la redundancia, la interpretación del artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades y específicamente en el caso de Warmey. En consecuencia, señor presidente, dignos magistrados, no se puede hacer acrobacia en materia jurídica. Dura es lex, es lex. En consecuencia, la ley se tiene que cumplir. Gracias, señor presidente. Una pregunta. ¿Los hechos de qué año usted ha relatado los hechos? Lo que ha acontecido en las contrataciones ha sido en este periodo de gestión regional. El nepotismo, donde su señora esposa... ¿De qué año estamos hablando? 2013, actualmente, la contratación hecha. ¿Y qué dice la OSI, la Contraloría? Se ha procedido también a hacer la demanda por ese escenario a nivel judicial. Pero creemos que el tema del nepotismo... Y aquí en este país que todos lo vemos denuncia, todos lo vemos denuncia, es una conjugación del verbo denuncio. Es real, pero es jurídico y es correcto y es coherente. ¿Es puesto en conocimiento del Ministerio Público? Sí, así es. ¿Hay una investigación? Mañana, justamente el día de mañana, hay un proceso ahí en sede del Ministerio Público. Hechos son 2013, ¿no hay 2012, 2011? Tiene antecedentes y se le ha presentado. Digo, ¿y qué ha dicho la Contraloría? ¿La Contraloría audita a los gobiernos regionales? No ha opinado la fecha. ¿Pregunta, señores? Presidente, mañana hay un control de acusación, pero no sobre estos hechos, sino sobre el agua impotable de Iquitos. Gracias, Presidente. Perfecto, perfecto. Vista la causa y queda el voto. Gracias.